Minutos, Eury Cabral, muy contento con esa información. Muy alegre, que precisamente sin saber lo que tú me estabas diciendo, oye, ¿cuál iba a ser mi pensamiento en el día de hoy? Primera de Juan 4.2021, dice, si uno dice, yo amo a Dios y odio a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puedes odiar a tu hermano y querer a Dios? A tu hermano tú lo ves y a Dios no lo ves. Entonces, el mandamiento es, ama a tu hermano como tú amas a Dios. Qué bueno que esos hermanos se han encontrado. Yo creo que esta situación, lo dijimos desde el principio. Bueno, todavía ellos nos han encontrado. Se van a encontrar. Está en camino de eso. Julio, se van a encontrar, porque es lógico. Cuando tú cometes un error, yo le decía en el comentario hace una semana, que el que comete un error y lo reconoce, se eleva. Porque la humildad es una de las grandes virtudes que debe acompañar a todo ser humano. Y yo decía que evidentemente fue producto de la pasión, que Fernando no piensa eso de ellos, y que ellos no están en una actitud de un enfrentamiento. Como debe ser entre hermanos. Porque ellos son hermanos, políticamente hablando, son hermanos. Y ojalá que nadie se meta en el medio y venga ahora otro obstáculo a decir que no, y que vamos para la justicia. No, no, no. Una, el comunicado que va a hacer Fernando Fernández, ojalá que sea, que cumpla todas las características que esperan Charlie y Reinaldo, y que se hermanen nuevamente, porque eso es lo mejor para ellos, para su partido y para la nación dominicana. Miren, esta tarde a las 5 estaremos en Santiago, en el encuentro con los comunicadores de Santiago, para el evento Una Nación Un Día, por una mejor república dominicana. Como explicaba este evento, es un evento de una gran magnitud, que se va a celebrar entre la semana del 19 y el 25 de julio. Entonces tú vas a estar con la reina de la televisión de Santiago, Bélgica Suárez. Así es, en primera fila va a estar Bélgica. Un saludo para ella. Hace un encuentro de comunicadores de Santiago sin ella, es no hacer nada. La reina de la televisión de Santiago. Ahí estaremos, en el Gran Teatro del Cibao, a las 5 de la tarde, con los comunicadores de Santiago, explicándoles todo esto, haciéndole partícipe. ¿Y estará también con el rey de la televisión? ¿Cuál es el rey de eso? Ahí me tomas. No sé si él irá, pero él está, él apoya esta actividad. Espero que esté ahí para darle un gran abrazo, un gran apoyo. A propósito de Jaime Tomás, bueno, Brenda, pero hay una situación en Santiago entre Brenda y Georgina Duluc, se han dicho de todo por un asunto del que el teatro de Santiago está fuera de servicio, que el aire está dañado, que hay unas gotitas. Brenda es la directora del teatro, pero entonces Georgina y Nájila. Ella y Jaime no tienen que ver nada. Pero ellos, claro que sí, ellos estuvieron casados durante muchos años y Brenda es la madre de sus hijos. Me acordé ahora que mencionaste a Jaime Tomás. Pero están separados. Sí, no, pero ven acá, Julio, pero es la madre de sus hijos. Sí, es la madre de sus hijos. Pero sucede que Nash Lavogar y Georgina Duluc están participando en una obra de teatro y fueron a Santiago a presentar la obra y eso fue un desastre. Dicen que hubo que llamar a la gente para devolverle el dinero después que estaban adentro, que no había aire acondicionado, que unas goteras, que una falta de iluminación. Y entonces Georgina agarró y le entró a Brenda y le ha dicho de todo, que es lo que está hablando. Bueno, yo prometo entonces conversar con Brenda. Vamos a conversar con Brenda, vamos a ver si más adelante. Ese chisme en Santiago está la cosa, mira, ya tú sabes cómo están esos santiagueros. Mira, Eury, perdóname a Barbados, es el punto donde deben viajar los niños y las niñas de la competencia de natación que hablaba ahorita. Y todavía, te reitero, no le han dicho nada a las autoridades de la Federación de Natación. Y entonces están esta gente con esta incertidumbre. Mi hija ganó para que vaya a competir en nado. Y entonces que tú no sepas. Imagínate cómo están esos padres. Bueno, hoy a las 5 en el Gran Teatro del Ciudadano el encuentro para una nación un día por una mejor República Dominicana con todos los comunicadores de Santiago. Ahí nos vemos. Miren, el caricón vuelve y pone una situación como ha sido su característica. Recuerda que el caricón, la República Dominicana, no es parte del caricón. Hay un conflicto desde el punto de vista, ¿verdad?, de mercado porque la mayoría de las islitas que forman parte del caricón están, digamos, en competencia de alguna manera con la República Dominicana y por eso han obstaculizado que nuestro país sea parte de ese mecanismo regional. Y además que Haití juega un papel importante en el caricón y Trinidad y Tobago, Barbados, todo este conjunto de islas que tienen representantes que han tenido una actitud muy agresiva en contra de la República Dominicana desde todos los momentos. Ahora se montan en la ola este conjunto de críticas y yo reitero que el gobierno dominicano no se puede dejar provocar. El gobierno dominicano no se puede dejar provocar. Van a aparecer muchísima gente por desconocimiento o por mala intención. Algunos por desconocimiento, por el prejuicio histórico que había de cómo manejar el asunto haitiano. Otros porque quieren hacer daño, como es el caso del caricón, que el señor González y tú el que está ahí, a final de cuentas lo que quiere es denigrar a la República Dominicana para favorecer sus intereses particulares en términos económicos y favorecer a Haití. Perfecto, que sigan con eso. República Dominicana simple y sencillamente lo que tiene que seguir con el plan que se ha trazado. Ayer lo anunciaba Roberto Rodríguez Marchiani. Y qué bueno que ya hay un plan, como decíamos, yo supongo que ese plan no fue improvisado, aunque se anunció después de la barrabasada que cometió el alcalde de Nueva York, pero suponemos que esto era parte de la visión estratégica ante la situación por lo que se veía venir. ¿Qué tiene que seguir haciendo el gobierno dominicano? Lo que tiene que hacer todos los organismos internacionales, todos los mecanismos internacionales, todos los países que merezcan una explicación. Ayer se empezó con los embajadores, incluso varios embajadores como el de Estados Unidos y el de España, valoraron el Plan Nacional de Regularización y dar los datos, mandar a todos los sitios. Decía Roberto que incluso se van a contratar expertos en comunicación y en trabajos en diversos sitios donde sean importantes, para el Congreso de Estados Unidos, para la Unión Europea, para Inglaterra, para donde quiera que sea necesario, enviar la comunicación y que llegue de manera efectiva, si hay que contratar, como dice el informe ayer Roberto, expertos en comunicación o expertos en lobby, como usted lo quiera llamar, para eso. Que se va, el canciller va a hacer un periplo para todos los embajadores, va creo que a Panamá en el día de hoy, para reunirse con todos los centroamericanos, luego va a Estados Unidos, luego va a Europa, para dar la explicación, llevar las informaciones y dar la orientación. Y según la información que aparece también el día de hoy, el presidente de la República va mañana a una actividad en Guatemala, una cumbre especial que se va a hacer en Guatemala y todos prevemos que en esa cumbre el presidente va a hacer algo parecido a lo que hizo en la cumbre del CELAT en Cuba. Ahí recuérdense que fue que el señor González quiso hacerle daño a la imagen de la República Dominicana y a pesar de que había un acuerdo interno, de que no se hablara, porque ya el presidente había explicado a todos los presidentes la situación, él tomó un turno y lo hizo públicamente. Entonces, el presidente Daniel Medina, que es un hombre muy cauto, muy ecuánime, muy respetuoso, pero un hombre con mucha dignidad. Entonces, no pudo permitir, no dejó que el señor González se burlara de la República Dominicana. Y dio aquel famoso discurso, que todos nos sentimos orgullosos, destacando que la República Dominicana es el país más solidario con Haití. Lo puso un supuesto, Daniel Medina. No, además de poner un supuesto, pero dio algunas cosas, que es lo que yo creo que es la misma línea ahora. El país más solidario con Haití es la República Dominicana, el más solidario. No hay otro país más solidario con Haití. Ahora, así como todos los países tienen el derecho de regular con sentido humanitario, como lo está haciendo el gobierno dominicano, toda la migración hay que seguir en ese camino, sin alterarse, sin crear conflicto, y sabiendo que estamos haciendo las cosas correctamente. Si el proceso de regularización debe continuar, y hay unos datos muy interesantes que es lo que deben darse. Es más, ningún otro país de América Latina puede mostrar lo que ha mostrado la República Dominicana con este proceso. Primero, respetando a los nacionales que están aquí. Segundo, no es verdad, y es la campañita que nos quiere meter internacionalmente, porque fruto de la decisión de la sentencia 168.13, hubo una confusión. ¿Cuál fue la confusión? Tal vez por la característica de la decisión de esa sentencia, que se pensaba que a todo el que había nacido aquí, que es haitiano, no importa la condición que fuese, lo iba a mandar para su país. No. La ley 169.14 arregló esa situación, y le dio oportunidad a todo el que de origen haitiano nació aquí, y presentara las pruebas de eso, se iba a declarar dominicano, como los 52.000 que pudieron presentar esta situación lo hicieron. Y si no fueron más, es porque tal vez no hay más. O, qué sé yo, porque los organismos que lo defienden no lo hicieron, pero hay 52.000 hijos de haitianos que tienen muchísimo tiempo viviendo aquí, que demostraron arraigo, que demostraron, aunque no tuvieran papeles, pero que demostraron que nacieron aquí, y que por un error del gobierno dominicano, históricamente hablando, no se le van a dar los papeles, esos fueron declarados dominicanos ya, eso no tienen problema. Ahora, los otros tienen que demostrar su legalidad. Tienen que demostrar su legalidad. Para poder estar en el país. Como cualquier dominicano que está, o cualquier guatemalteco, o cualquier granadino, o cualquier de cualquier país que esté en Estados Unidos, y quiere conseguir un estatus migratorio en Estados Unidos de legalidad. Tienen que demostrarlo. ¿Y qué hacen los Estados Unidos? ¿Y qué propicia el alcalde de Nueva York, o cualquiera de estos que están criticando a la República Dominicana, a que todo el ilegal se haya enviado a su país? Que eso es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué se pide? Que sea sentido humanitario. Más que sentido humanitario ha habido. Es más, el presidente, Danilo Medina, desde el principio de... Ustedes se acuerdan, la primera declaración, antes de la sentencia 68-13, y posterior a la sentencia, dijo el caso haitiano es un caso que hay que tratarlo con sentido humanitario. Ese ha sido su discurso siempre. Y cada solución tiene ese sentido. Ahora mismo no hay ninguna repatriación que no sea la que debe hacerse. ¿Cuál es? Hay que esperarlo 45 días para esos casi 300.000 que han presentado su documento avalarlo. Se le va a dar un estatus especial en lo que se confirma en todo este conjunto de cosas. Y, lógicamente, de ahí en adelante, como muy bien ha explicado el canciller, no es que vamos a salir agarrados y que a todos los haitianos para sacarlos. No, no. A todo el que esté en una condición de ilegalidad, que se encuentre en esa condición de ilegalidad, se va a entregar a las autoridades haitianas con un protocolo. Porque hay un protocolo para eso. No es agarrar y maltratarlo. No, al contrario. Con decisiones que yo creo que ningún país las hace. Porque Estados Unidos, cuando va a deportar, maltratan muchísimo lo que van a deportar. Pregúntale a Elian González al niño cubano que lo sacaron de un clóset apuntándole con un fusil automático. En el caso dominicano, no van a tener armas de fuego los policías que van a trabajar en eso o las autoridades que van a trabajar en eso, militares y policiales. Lo que van a tener es cuestiones eléctricas por si algún haitiano comete una situación de irrespeto a la ley y a las autoridades. Pero hasta ahora, ustedes han visto una cantidad, creo que alrededor de 30 o 40 mil, han decidido voluntariamente, no, yo me voy para mi país porque es verdad que yo estoy ilegal y no puedo legalizarme, me voy para mi país. Hay algunos que no lo harán, hay que estar claro en eso. Hay una cantidad que, como pasa en todos los países del mundo, cuando hay dos países limítrofes, los de un país pasan para el otro buscando mejor vida. Y que están ilegales y son manos de obra barata o son lo que usted quiera. Entonces, ¿qué hacen las autoridades? O que se legalicen o que vayan a su país. No estamos haciendo daño a Haití. Y vendrán muchas campañas también perversas como esa de decir que los haitianos como respuesta no quisieron chantajear vedando 33 productos dominicanos. Ayer, el primer ministro dio una declaración oficial diciendo eso no es verdad. porque no puede ser verdad. Es decir, como se está conduciendo este proceso, las autoridades haitianas son las más conscientes y las primeras en saber que las cosas se están haciendo correctamente, con sentido justo y con sentido humano. Bueno, no ha habido ningún abuso de ninguna naturaleza. Claro, la preocupación y es tal vez, digamos, el leitmotiv para levantar como el ánimo de apoyo a Haití en todos los sitios del mundo. Y ayer incluso yo hablaba en Australia, hablaba con mi hija Chasey de Australia, donde están pasando, ¿verdad? Informaciones de lo que pasa aquí. Y ella misma, hablando con algunas amigas que le preguntaban, decía, ciertamente allá hay muchos haitianos, se están legalizando, pero no es verdad que están sacando a nadie. Ahora, uno que está ilegal, decía ella, si nosotros estuvieramos ilegales aquí en Australia, el primer ministro acaba de decir que saca a todos, ¿cuál ilegal hay que sacarlo de Australia? ¿Por qué? Porque la imagen que se quiere vender es que supuestamente aquí hay una redada y van a repatriar a todo el mundo y están maltratando a los pobres haitianos porque son negros, que aquí hay racismo, que aquí hay xenofobia. Mi hermano, ¿por qué es un país de negros? ¡Esto es un país de negros! Nosotros, uno de nuestros grandes soportes es la negritud africana. Nosotros somos un país de negros, un mulatos. ¿Cómo vamos a tener...? Claro, hay una actitud racista histórica, sobre todo del Estado, y eso de alguna manera en una parte de la población se ha quedado. Pero, señores, aquí nosotros convivimos con los haitianos en muchísimas cosas. Y, lógicamente, esa interrelación que se ha dado de nosotros con los haitianos ha ayudado a cambiar un poco lo que fue el sentido, sobre todo del Estado, de Trujillo y Balaguer, que nos llevaron y se nos metió como parte de la concepción de los dominicanos. Pero ahora es totalmente diferente. Ahora es el Estado formalmente llevando un plan de regularización. primer plan de regularización posterior a la tiranía trujillista, que usted podrá decir lo que quiera de Trujillo, pero evidentemente que eso no dio resultado, porque estamos en la misma situación. Entonces, ahora, ¿dará este resultado? Depende de cómo lo asumamos los dominicanos. Depende de cómo nosotros lo asumamos. Ahora, lo que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia es que nadie esté diciendo mentiras sobre lo que está pasando. Y ahí, sin provocación, sin alterarnos, sin dejarnos provocar de nadie, es seguir desarrollando nuestro plan. ¿Cuál es nuestro plan? Ir a todos los organismos internacionales, ir a todos los países que sean necesarios, a llevar la posición del gobierno y del pueblo dominicano, en el sentido de que nosotros vamos a regularizar a todo el que esté irregular. Vamos a respetar a todo el que se vaya a repatriar, pero sobre todo, vamos a respetar nuestra soberanía y nunca vamos a provocar un conflicto con Haití, por el contrario. Estamos tratando de que el gobierno dominicano y el gobierno haitiano entiendan que es un problema donde los dos tienen que poner de su parte. Nosotros pusimos la nuestra, que ellos también pongan de su parte. ¡Gracias!